El recién investido presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumiendo el cargo este sábado, donde tras las formalidades de la ceremonia, pronunció un sentido discurso ante la población mexicana, donde AMLO entre otras cosas prometió que trabajará 16 horas diarias para lograr avances significativos en la obra de transformación de país. Trabajaré 16 horas diarias para dejar en seis años muy avanzada la obra de transformación, haré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados, subrayó López Obrador. Gobernaré con entrega total a la causa pública, dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente, prometió el mandatario mexicano. El nuevo presidente remitió su promesa de combatir la corrupción y la impunidad, a disminuir las desigualdades sociales, así como a aumentar el apoyo del gobierno a los jubilados, personas con discapacidad o con capacidades diferentes y a los jóvenes. Además, durante la toma posesión, López Obrador prometió que cada día, a las 7 de la mañana de la mañana, enviara al pueblo mexicano un mensaje público. Voy a hablarle todos los días al pueblo mexicano, destacó. En esta nota, presidente toma de protesta toma presidencial a MLO. ¡Gracias! ¡Gracias!